Mi nombre es Robert McKee Irwin, soy el director del posgrado en estudios culturales en la Universidad de California Davis, donde también soy profesor en el departamento de español y portugués y codirector de una iniciativa en estudios fronterizos comparados. ¿Puede contar acerca de, en primer lugar, el proyecto que está realizando Humanizando la Deportación? Sí, se llama Humanizando la Deportación. Es un proyecto que se está realizando principalmente entre colegas de la Universidad de California Davis y el COLEF, pero también con participación de gente de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un proyecto en narrativa digital, digital storytelling, que pretende crear un archivo de narrativas como en forma de, como pequeños documentales de como dos a cinco minutos, narrados por personas que tienen alguna experiencia con la deportación. Entonces, el proyecto pretende, y el método más bien, pretende minimizar la intervención de los académicos. Entonces, lo que hacemos es proveer una plataforma. Tenemos un sitio de internet donde se van a colocar, o se están colocando, porque ya hay dos videos allá, esos videos, donde las personas que tienen estas experiencias tienen la oportunidad de difundir una historia, o sea, contar al mundo algo que les parezca importante sobre su caso. Muchas veces tienen objetivos políticos o como objetivos más personales, pero les damos la oportunidad, el espacio y la libertad de decir lo que ellos quieren decir. La página se llama humanizandoladeportacion.ucdavis.edu. Estamos utilizando programas muy simples. No son videos así para mostrarse a festivales de cine, sino que son más o menos artesanales. Hoy día, todo el mundo hace pequeños videos en internet. Entonces, estamos utilizando programas que se consiguen fácilmente, por ejemplo, Audacity, que se conoce mucho, para la edición del audio. Programas como iMovie, Adobe, Premiere, Elements, que o se consiguen junto con la compu, o que se compran sin gastar mucho dinero y que son simples. Entonces, no es complicado aprender cómo utilizarlos. ¿Con este proyecto se empieza a dar un acercamiento con el Congreso local, con el gobierno, para que conozcan la medida? El objetivo inicial es crear el archivo y luego de ahí se puede prestar para muchas cosas. Se puede utilizarse para fines políticos. Si estamos trabajando con unas ONGs de acá, que seguro que van a hacerlo en algún momento. Porque ya están los videos en un sitio público. También se puede utilizar en la investigación. Entonces, del mismo archivo pueden surgir preguntas de investigación. O también se puede utilizar en la pedagogía. Podemos fácilmente pasar un video de cinco minutos en una clase. Y los estudiantes así pueden aprender algo acerca de este fenómeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!